Venga 2x al cuadrado menos 1 partido de x por raíz de 1 más x cuadrado Fasi, fase La derivada de esto es derivada del numerador que es 4x por el denominador sin derivar que es x por raíz de 1 más x cuadrado menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es un producto Ojo cuidado Derivada de x 1 por raíz de 1 más x cuadrado más esto por la derivada de esto que sería 1 partido 2 raíz de 1 más x cuadrado por la derivada de lo de dentro que es 2x y el 2 y el 2 se pueden simplificar partido x cuadrado por 1 más x cuadrado esto al cuadrado más esto al cuadrado y ahora y ahora ahí que puedo hacer o mama o mamiblu que hago voy a ver sería 4x cuadrado raíz de 1 más x cuadrado menos menos 2x cuadrado menos 1 por raíz de 1 más x cuadrado más x cuadrado partido raíz de 1 más x cuadrado partido x cuadrado por 1 más x cuadrado muy bien era que que hago no sé no sé no sé a mí solo se me ocurre esto desarrollar a tope desarrollando a tope a tope cuidado que todo tiene un menos delante 2x cuadrado por esto 2x cuadrado por esto quedaría 2x cuarta partido raíz de 1 más x cuadrado ah no esto tiene más cuidado esto que el hombre se aburre dice me voy a poner a hacer algo y ahora y que que hago me lo como con papa o a mí solo se me ocurre poner esto en el denominador y ver si se puede simplificar algo por ejemplo aquí 4x cuadrado raíz de 1 más x cuadrado partido x cuadrado por 1 más x cuadrado menos 2x cuadrado raíz de 1 más x cuadrado partido x cuadrado por 1 más x cuadrado algunas cosas se me van a simplificar más 2x cuarta partido raíz de 1 más x cuadrado por x cuadrado por 1 más x cuadrado partido todo se mete aquí pues están los dos en el denominador más raíz de 1 más x cuadrado partido más x cuadrado partido raíz de 1 más x cuadrado por x cuadrado por 1 más x cuadrado dios mío y ahora mira ya va quedando bonito x cuadrado se va con esto y queda es que no es que es muy negativo esto queda precioso yo pondría ojo cuidado x cuadrado se va con x cuadrado pero es que uno de aquí de la raíz se va con uno de aquí porque esto es 1 más x cuadrado raíz todo al cuadrado se va esto con esto yo podría poner si quisiera 4 partidos raíz de 1 más x cuadrado tengo que escribir un montón menos menos 2 partidos 4 partidos 4 partidos el x cuadrado se simplifica y una raíz de aquí se va con una de aquí que da 1 abajo y aquí mira menos 2 lo mismo 1 más x cuadrado al cuadrado no 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 eso no es verdad queda esto 1 más x cuadrado raíz todo al cuadrado no 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 de esto es esto es zurullo y esto es zurullo al cuadrado se puede simplificar uno de aquí con uno de aquí y queda 1 partidos zurullo no es que decir eso es mentira pasa esto no se va aquí no se va se va si quiere decir una raíz con una raíz y queda una raíz abajo yo tampoco se va porque eso es no el cuadrado es el cuadrado de lo que sea una raíz pues una raíz este zurullo se va con un zurullo de aquí abajo y queda un zurullo abajo nomás que es lo que sea aquí aquí este es lo mismo x cuadrado raíz todo el cuadrado sería la raíz con una raíz y quedaría 2 partido x el siguiente solamente solo se me van los x cuadrados una lástima más 1 partido x cuadrado por raíz de 1 más x cuadrado más 1 partido raíz de 1 más x cuadrado por 1 más x cuadrado esto menos esto es 2 esto es 2 esto es 2 partido raíz de 1 más x cuadrado todavía podía seguir pero yo lo voy a dejar así ya me da igual a lo que le dé al tío en ese caso pero los demás no los demás todavía puede hacer algo pero por ahora lo voy a dejar ahí se queda porque yo lo digo 4 11 20 20 21 20 21 22